Hablamos de un proyecto de ciudad y como tal, desde luego, nos parece que no solo es deseable que sea mayoritario, sino que sería mucho más deseable aunque fuera unánime. La urgencia de actuar en materia de vivienda, además, consideramos que viene dada no solo por el marco que antes mencionaba de la Declaración Universal de Derechos Humanos, no solo tampoco por la propia Constitución o por la legislación navarra, sino que creemos que se justifica básicamente en la realidad que a día de hoy están viviendo los y las vecinas de Pamplona. Este proyecto marcará un antes y un después en la vida de esta ciudad. Esto es algo de lo que estoy absolutamente persuadido.